que los académicos. Vamos acabando, sí. Buenos días, mi nombre es Aldana, vengo de Argentina, sobre todo del ámbito de la historia, no con exclusividad, pero más que nada de la historia. Y yo vengo analizando prensa hace algunos años, específicamente un periódico que fue el órgano del Partido Revolucionario Cubano, pero bueno, lo venía estudiando especialmente desde una perspectiva histórica y ahora me gustaría aportar y profundizar desde el lado de la comunicación. Perfecto. Me encanta también porque yo, bueno, con el resto de miembros de la comisión, hemos evaluado los expedientes y ya nos estamos poniendo cara. Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Todo lo que hemos visto, hemos leído y hemos evaluado, pues ahora se materializa a nivel personal. Acabamos con la compañera que es allí al fondo. Hola, buenos días. Yo soy Almudena Mata, soy de la primera promoción del doble grado y la línea de investigación es la de comunicación visual con una investigación sobre la representación de las relaciones afectivas en la afición de autoría femenina. Perfecto. Bueno, pues gracias a todos por esta breve presentación que ha servido también para romper el hielo. El resto de compañeros de la subcomisión se irán incorporando. Vamos a dar comienzo ya a esta actividad formativa, que, como os comentaba, va a ser el inicio, el arranque del programa de doctorado para todos vosotros. Yo voy a ser muy breve y os voy a dar algunas pautas y algunas consideraciones para que tengáis en cuenta, para que esas preguntas que me habéis hecho muchos, ¿no?, de ¿cuándo son las actividades formativas? ¿Y esto de qué va? ¿Y cuándo me voy a tener que evaluar? Bueno, pues ahora arrancamos con todo esto. No lo hemos podido hacer antes porque, bueno, ha habido algunas incidencias en cuanto al servicio de acceso y hasta hace muy poquito no hemos tenido el listado de todos los admitidos y de todos los matriculados. Dicho esto, mi recomendación primera para saber en qué programa de doctorado estáis es que acudáis directamente a la página web que tenemos, no tanto la de la universidad como la nuestra propia. Es una página muy completa. No os voy a poner el vídeo, pero vosotros lo podéis ver aquí. Es un vídeo de tres minutillos, donde se condensa lo que es este programa de doctorado. Y luego vais a ver aquí que tenéis una serie de pestañas de estudiantes, ¿no?, y luego de docencia, donde están las líneas de investigación. Y os vais a dar cuenta… Gracias, Ricardo. Os vais a dar cuenta que yo, a lo largo de la presentación, voy a ir un montón de veces a esta página para consultar. Y es lo que os recomiendo. Esta es la página web propia de la Universidad de Sevilla. Yo os cuento por qué. Para que vayáis poniendo en pie qué significa estar matriculado en este programa de doctorado. Esta actividad formativa tiene lugar aquí hoy, en la sede de Sevilla, pero el doctorado, como bien sabéis, es un doctorado interuniversitario. Es decir, tenemos otras sedes en Huelva, Málaga y Cádiz. Por eso, las actividades formativas, a las que ahora le referencia, van rotando cada año en las diferentes sedes. Y ahora os contaré que son las actividades formativas también. Pero, además, el programa de doctorado no depende de la facultad. Lo digo porque a veces me pedís cosas administrativas o me vais a pedir asuntos administrativos y yo no los puedo gestionar, porque esto depende directamente de lo que se llama la Escuela Internacional de Doctorado, lo que se conoce como EIDUS. Con lo cual, cuando ya empecéis, lo digo hoy y espero que lo recordéis a lo largo de toda vuestra carrera investigadora, cuando ya empecéis y tengáis cuestiones como quiero una prórroga, quiero una baja o voy a depositar, todo eso no lo llevamos aquí. O sea, daros cuenta que vosotros ya no sois alumnos de la facultad, sois alumnos de doctorado de la Universidad de Sevilla, integrados dentro de este programa de doctorado interuniversitario. Lo digo porque a veces hay confusión y, como yo le digo a los alumnos de máster y ahora lo recuerdo ya aquí también, vosotros ya no sois alumnos estudiantes de grado, sin más, eso es obvio, sino que sois doctorandos e investigadores. Esta es vuestra nueva calificación, digamos, desde el punto de vista académico. Entonces, esta página yo os recomiendo mucho que la veáis, aunque yo voy a volver a ella, de hecho, lo voy a volver a hacer para que veáis que no salgo de aquí. Desde la otra página me he ido a las líneas de investigación. Concretamente, la Universidad de Sevilla lleva seis líneas de investigación, que son comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas, periodismo, perdón, lleva cuatro líneas de investigación y comunicación, literatura, ética y estética. Pero el programa de doctorado sí lleva hasta seis líneas de investigación, en las que se incluyen edocomunicación y alfabetización mediática y comunicación en industrias culturales y espectáculos. Esto es lo que ha llevado a algunos de vosotros a que piense que se puede matricular en la Universidad de Sevilla en la línea de educomunicación. Y esto no es posible. Si te quieres matricular en esa línea de investigación, lo tienes que hacer por Huelva. Por eso, en algunos casos, cuando ha habido algún problema, os hemos recomendado, piense usted o repiense la línea de investigación, porque no se puede matricular ni en industrias culturales ni en alfabetización o educomunicación, si lo quiere hacer en la sede de Sevilla. Si lo quiere hacer por Huelva, que es donde está educomunicación, lo puede hacer. Y si lo quiere hacer en industrias culturales, lo podría hacer en Málaga. ¿Vale? Digo por algunos matices que creo que no han podido quedar claros, quizás, durante el proceso de acceso. La evaluación de esta actividad formativa, ¿cómo va a ser? Bueno, a los que están aquí, tranquilidad, relax, solamente atención. Por eso, el control de asistencia se os expedirá este certificado en unos días, dejadnos unos días, para que lo incorporeis, como os he dicho, a vuestro documento de actividades docentes. Esto se está grabando y, por tanto, a los que no acudan hoy, por múltiples motivos, esta actividad formativa no es obligatoria desde el punto de vista presencial. El resto de actividades sí lo son. O sea, que esta va a ser la única en la que hacemos esta excepción de que aquellos que no puedan acudir puedan visionarlo a través del canal de YouTube de la Facultad de Comunicación y puedan entregar después un resumen de unas mil o dos mil palabras antes del 31 de enero de 2022. Para los que estáis aquí, no, puesto que estáis asistiendo y, por tanto, os estáis enterando. Luego, el resto de la gente que no puede venir tiene que compensar el esfuerzo que vosotros habéis hecho. Muchos estáis trabajando, habéis tenido que pedir permiso. Bueno, pues para aquellos que no han podido venir les decimos que usted tiene que verlo y, además, tiene que entregar esa memoria para tener constancia de que de verdad se han enterado de los contenidos. No solamente colgarlo en YouTube sin más, sino que también han prestado atención. Lo que sí os vamos a pedir como comisión académica, un poco para estar al tanto, es que desarrolléis un primer plan de investigación breve. Ahora os diré dónde hay modelos de estos planes de investigación y que nos lo hagáis llegar a esa dirección que está ahí, que ya creo que conocéis, porque habéis recibido correos, que es doctorado-comunicación-us.es. Esto es un poco para que la subcomisión esté al tanto de vuestras investigaciones y también es un empuje para que cuando llegue el mes de mayo y tengáis que presentar el plan de investigación en RAPI, que ahora os diré que es esto de RAPI, hoy os estáis familiarizando con vocabulario nuevo, cuando tengáis que subirlo a RAPI, ya digáis, ah, bueno, tengo un punto de partida, que es lo que le entregué a la subcomisión. Aldana, dime. Perdón, claro, febrero no tiene treinta y... Esto es que lo cambié yo rápidamente ayer, será hasta el 28 de febrero, bien anotado. No, treinta y uno de febrero no, de momento no existe. Veintiocho de febrero, ¿vale? La filosofía un poco del doctorado, os cuento, está basada en lo que tenemos ahí, de excelencia y calidad, de relevancia social, de impacto académico y científico y, como les decía también, de creación de una comunidad de investigadores. Les adelanto que todo esto no es solamente palabrería, sino que ustedes lo van a detectar y lo van a constatar. Y en esto tiene mucho que ver, y ahora lo enseñaré, la comisión académica que existe, la subcomisión académica que está detrás de este proyecto. Yo siempre digo que somos una guardia pretoriana de este programa de doctorado, que trabajamos, os lo digo sinceramente, trabajamos muchísimo para lograr todo esto que está puesto aquí sobre el papel y que no sean simplemente palabras. Entre otras cosas, por ejemplo, este año nos hemos postulado al premio AUIP para la excelencia a la calidad del posgrado. Trabajamos también para que los estudiantes en sus actividades formativas cuenten siempre con los mejores conferencias y los mejores ponentes y estimulamos la investigación a través de las publicaciones, que ahora les hablaré también de esas publicaciones que tienen que presentar antes de la defensa de su tesis doctoral. Aquí está esa comisión académica, esa guardia pretoriana que les decía que cuida cada aspecto del programa de doctorado. Todos y cada uno de ellos velan por el buen funcionamiento de este programa de doctorado tienen que darse cuenta que es algo que podría resultar muy dificultoso, porque son cuatro universidades implicadas, pero que precisamente por ese valor humano de cada uno de los representantes de las universidades tiene un resultado excelente. Y se lo digo totalmente de manera sincera y ya les comento que lo van a comprobar. Ahora mismo la coordinación la lleva la Universidad de Huelva a través del doctor Ignacio Aguadet y hay una coordinación siempre adjunta en Sevilla, porque nosotros llevamos lo que es el seguimiento de calidad que recae siempre en la Universidad de Sevilla. El seguimiento de calidad implica que todos los años tenemos que hacer unos autoinformes de seguimiento a través de la oficina de calidad de la Universidad de Sevilla y que cada seis años, si no me equivoco, tenemos una evaluación de lo que es el título. La última evaluación, la coordinadora era la profesora Carmen Espejo, que ahora nos acompañará como miembro de la subcomisión. Y gracias a su labor magistral que nos ponía a todos a trabajar, a todos los miembros de la comisión, conseguimos que se volviera a validar el título de doctorado. Este año próximo tenemos una evaluación externa y dentro de dos años volveremos a tener esa evaluación otra vez de la Agencia Andaluza de Calidad. Y luego están los vocales que van rotando también en la Universidad de Málaga, el profesor Miguel de Aguilera, en la Universidad de Sevilla está María del Mar Ramírez Alvarado, actual decana, además de esta facultad. Y también en la Universidad de Málaga tenemos al profesor Antonio Castillo y en Cádiz, que además hace las labores de secretario, el doctor David Selva. Aquí, a su vez, hay una subcomisión en Sevilla, que son los miembros que hoy van a estar para explicarle las diferentes líneas de investigación, a excepción de la profesora María Jesús Orozco, que hoy no puede estar, pero que en su lugar estará el profesor Manuel Ángel Vázquez Medel por la línea de literatura. Por otra parte, por la línea de periodismo estará la profesora Carmen Espejo, anterior coordinadora adjunta de este programa, por la línea de comunicación audiovisual la profesora María del Mar Ramírez Alvarado, y por la línea de publicidad, siendo también el secretario Jorge David Fernández. Además, tenemos algo, no mucho, pero algo de personal administrativo de apoyo, que es Isabel María Moreno Buge. Lo digo porque, por ejemplo, los certificados que se van a elaborar, todos vendrán a través de Isabel y será probablemente ella la que os lo mande. Escuela doctoral de primavera, noticias frescas, que diríamos en periodismo, lo acabamos de saber, lo cual es importante porque ya pueden ustedes ir planificando su viaje y su estancia. Estas actividades formativas son obligatorias. Es decir, aquí no pueden decir que no las hacen, pero hay algo importante y creo que es buena noticia también, y es que si ustedes por cualquier cuestión no las pueden hacer este año, sobre todo lo digo por los alumnos de fuera, no se preocupen porque las pueden hacer el próximo año. O sea, lo que tienen que tenerlas hechas es cuando terminen, cuando depositen la tesis y antes de defender la tesis. Pero no se agobien si por circunstancias personales o laborales no pueden estar el 21 y el 22 de abril del 2022 en la Universidad de Cádiz, porque podrían hacerlo el año siguiente, que en esta ocasión sería la sede de Huelva y todavía no tenemos las fechas. Pero de momento actividades formativas dos y tres en esa escuela doctoral de primavera serán el 21 y 22 de abril. En el mismo año 2022 tendrán también las actividades formativas cuatro a ocho. Ahora les explico un poquito qué son estas actividades formativas. De igual manera son obligatorias, todavía no tenemos fecha, pero sí les puedo adelantar que suelen ser en el mes de noviembre, más arriba o más abajo del mes de noviembre. Y en esta ocasión serán en la Universidad de Sevilla, con lo cual, bueno, pues ustedes no se van a tener que trasladar. ¿Qué son estas actividades formativas? Bueno, pues, saben que el doctorado ha cambiado, lo digo, por ejemplo, sobre todo por Susana, ¿no?, que dice que hizo los cursos antiguos de doctorado. Sabes que antes había una docencia, unos cursos, digamos, lo hemos arreglado. En esta ocasión, el doctorado ya se orienta y se articula a través de actividades formativas que tienen también en la página web. Por eso les digo que es tan importante que se dirijan a la página web. Tienen esta actividad formativa uno, que es la presentación de las líneas de investigación. Y luego hemos agrupado la actividad formativa dos y la tres, que tiene que ver sobre todo con epistemología, metodología y difusión científica en publicaciones de impacto en esa escuela doctoral de primavera. Están estas dos. Y luego la actividad cuatro a la ocho las hemos agrupado en esa escuela doctoral de otoño. ¿Y qué se hace en esta escuela doctoral de otoño? Bueno, pues, sobre todo, se plantean a través de conferenciantes las tendencias fundamentales en las diferentes líneas de investigación del doctorado y se les invita a ustedes a que presenten los avances en su plan de investigación. Luego, para otoño, ustedes ya en el mes de mayo o junio se les pedirá que suban a RAPI su plan de investigación y su documento de actividades docente, pero en otoño se les pedirá que presenten un póster ante sus compañeros para que den a conocer qué han avanzado desde hoy, que es 14 de diciembre, hasta el mes de noviembre próximo. Si durante este año ustedes no piensen que van a estar en su casa sin hacer nada, sino que tienen que entrar en contacto ya con sus directores de tesis para ponerse a trabajar. Durante todo el curso se les irá informando de estas actividades formativas, pero ustedes tienen que trabajar con sus directores y tomar un papel activo en esto del doctorado. Yo me imagino que ya está en sus cabezas, pero por si acaso hago la referencia. Voy avanzando. Algo que sí le vamos a pedir, ahora sí es 31 de enero, Aldana, no es 31 de febrero, ¿vale? Ahora sí está correcto. Antes del 31 de enero, por favor, mándenos al correo del doctorado una foto carnet y una breve descripción, la descripción en torno a cuatro líneas. Les voy a enseñar para qué, ¿no?, por qué le estamos pidiendo esto. Otra vez al mismo correo doctorado-comunicación arroba us.es. Bueno, pues para incluirlos ya y darles visibilidad en la página web, en la parte que pone doctorandos, esto es lo que les vamos a pedir. Una fotografía, su nombre, la universidad, en este caso sabemos que es la de Sevilla, el curso y, bueno, pues algo de ustedes mismos, una pequeña bio que se dice para que figuren aquí junto con el resto de sus compañeros. Si lo quieren mandar antes, pues perfecto, porque lo vamos subiendo, es decir, no lo tienen que mandar el 31, sino hasta. Que si ahora llegan a casa y quieren enviarlo ya, pues mucho mejor, porque empezaremos a darle visibilidad ya a los doctorandos del curso 21-22. ¿Ven? Los últimos que tenemos son del 20-21, en este caso de la Universidad de Málaga, pero por aquí también habrá de la Universidad de Sevilla. Esto es importante. ¿Cómo se va a desarrollar? Ya saben ustedes, van a hacer las actividades formativas que se les irán anunciando. Ya tienen en agenda las de primavera, la AF2 y la AF3, pero además tienen que ir preparando, como les he dicho, su plan de investigación y su documento de actividades docentes. Si ustedes hacen este año las actividades formativas de primavera, de la escuela de primavera, en su documento de actividades docentes, podrán incluirlas. Pero el documento de actividades docentes puede incluir también otra serie de jornadas o cursos que ustedes hagan. Por ejemplo, probablemente, en breve, se les mandará una convocatoria de un curso que hacemos con la biblioteca de esta facultad para la búsqueda de recursos electrónicos, que la verdad es que el año pasado tuvo mucho éxito y este año nos hemos propuesto volver a hacerla. Pueden existir jornadas como la de hoy, en la que hemos incluido además la cátedra de RTVE y ustedes lo pueden plasmar, digamos, en su documento de actividades docentes. Es decir, hice la actividad formativa, pero además asistí también a lo que fue la inauguración de la cátedra de RTVE. Es decir, todo lo que ustedes hagan de manera complementaria lo pueden incluir y al mismo tiempo tienen que hacer el plan de investigación. En el mes de abril, más o menos, recibirán un correo de la propia universidad y también un correo mío desde el correo del doctorado en el que les diremos tienen ustedes este plazo que es amplísimo, suele ser desde mayo a junio hasta julio, dos meses casi, para que suban el plan de investigación y el documento de actividades docentes. Lo tienen que subir a esta plataforma. No la voy a abrir por un poco… Bueno, voy a abrir solamente lo que es la portadilla, pero no con los nombres de los compañeros, por su privacidad, para que ustedes se familiaricen con esto. No. A ver si ahora sí. Esta es la plataforma RAPI, registro de actividades y plan de investigación. A mí no me sale, pero a ustedes le tiene que salir otra pestañita que pondrá doctorando o estudiando, estudiante o algo. ¿Vale? Entonces, tienen que entrar y ahí van a subir su plan de investigación y su documento de actividades docentes. Después, se abrirá un plazo que suele ser en el mes de septiembre, si no recuerdo mal, aunque esto puede variar cada año, según nos diga la IDUS, para que sus directores y tutores les evalúen. Yo recomiendo que tengan el mismo director y el mismo tutor, si es posible. Y una vez que su director les evalúe, esperemos que de manera favorable, la comisión, ven aquí, miembro de la comisión académica, la comisión tendrá que hacer la evaluación conjunta. Esto es todos los años. Recibirán, yo he mandado este año hasta tres correos recordatorios y también a sus directores. Tres correos, ¿vale?, para que no dejen pasar esto. Porque si a ustedes se les pasa esto, van a tener otra oportunidad en febrero, pero si en febrero se les vuelve a pasar, salen del programa de doctorado. Entonces, no se despisten ni con esto, con la evaluación, ni con la automatrícula cada año. Porque hay algunos alumnos que ya estoy en el doctorado y ya no me tengo que matricular. No, la matrícula hay que hacerla cada año. Y la evaluación hay que hacerlo cada año. ¿Vale? Entonces, esto de RAPI, ya ustedes hoy van a salir con tres palabras nuevas, ¿no? Con DAT, PI y RAPI. Documento de actividades docente, plan de investigación y todo esto subirlo a ese registro de actividades y plan de investigación cuyo acrónimo es RAPI. ¿Sí? Vale. Bueno, pues voy a ir ya acabando para darle paso a mis compañeras. simplemente un poco de información y contacto. Vuelvo a insistir en la propia página del doctorado, que ya no voy a abrir, la que ustedes han visto, y el correo del doctorado. Pero esta sí, y ya acabo, me van a permitir que la abra porque es fundamental. la otra página web a la que tienen que acudir, la de EIDUS, la de la propia Universidad de Sevilla, sobre todo en la parte de secretaría e impresos, que me preguntan mucho ¿y dónde encuentro? Bueno, pues aquí tienen todos esos impresos que a lo largo de su trayectoria académica van a ir desarrollando impresos de permanencia, impresos de evaluación. Aquí tienen en impresos de evaluación lo que les decía antes, plan de investigación para estudiantes de nuevo ingreso. Este les puede servir como plantilla para que hagan ese plan de investigación ahora mismo incipiente y nos lo manden a la subcomisión y les puede servir ya también para tratarlo con su director o directora de tesis. Pero esta página, la del doctorado impreso es fundamental porque a lo largo de toda la trayectoria van a requerir en más de una ocasión alguno de estos impresos que habrá que presentar por registro en EIDUS. Por mi parte, nada más, le doy la palabra ahora a María del Mar Ramírez Alvarado por la línea de comunicación audiovisual. Le dejo aquí, María del Mar. Espérate, te voy a cerrar todo. Vale. Y solamente una cosita, ¿les importa que haga una foto? Que como tenemos un Twitter, también, y siempre, luego no sé si podré, decana, ¿podremos hacer después fotos con todos ellos? Sí, claro. Si no, con mascarilla. Pero de todas maneras voy a hacer un poquito aunque estamos un poco desangelados y luego hacemos una consulta. que no me deja esto se sube. Bueno, buenos días. Yo también os doy la bienvenida, tal como ha hecho la coordinadora de nuestro doctorado aquí en la Universidad de Sevilla, Aurora Labia, esta facultad de comunicación. Muchos habéis estudiado aquí, es vuestra casa, con lo cual simplemente continuáis el camino que habéis andado en los años previos. Ella os ha presentado el doctorado en conjunto. Yo os voy a presentar la línea de comunicación audiovisual, aunque voy a ofreceros también una perspectiva general del doctorado. El objetivo de esta sesión del día de hoy es cumplir con la primera de las actividades formativas de las que componen el plan de estudios en este escenario actual de los estudios de doctorado. Que tienen origen, como tenéis aquí, en un real decreto del año 2011 que transformó radicalmente los estudios de doctorado en España para dar continuidad, digamos, o para adaptarlos al escenario del Espacio Europeo de Educación Superior. Hay una compañera doctoranda nueva que hizo los estudios de doctorado previamente, eran distintos. Habían unos cursos de doctorado que ya no existen, había un tiempo distinto para desarrollar las tesis doctorales que han cambiado totalmente. De hecho, la filosofía era reducir el número de doctorados. La Universidad de Sevilla tenía, por ejemplo, 130 doctorados que se transformaron en 35 en este nuevo escenario de los estudios de doctorado. También se crearon las escuelas de doctorado en las universidades en general para potenciar la investigación. Se dio peso a la figura de la comisión académica, de los programas, los doctorados ya no pasaron a ser de los departamentos sino de las facultades. Se le cambió el nombre a los cursos que habían antes de doctorado por actividades formativas y, bueno, una serie de cambios aunque el resultado final de producción de una tesis doctoral fruto de una investigación original sigue siendo el mismo. Con lo cual, bueno, pues nos pusimos en marcha para montar este doctorado. Acaba a llegar nuestro compañero Manuel Ángel Vázquez Medel que fue el primer coordinador y también impulsor de este proyecto en un inicio en el que estamos integrados a cuatro universidades las ha mencionado Aurora, Málaga, Huelva, Cádiz y Sevilla siendo la Universidad de Sevilla desde donde se acreditó el programa de doctorado en la universidad coordinadora. Las líneas de investigación también las ha presentado Aurora, ha hablado de la página web que tenéis aquí, con lo cual, bueno, pues paso, si os cuento que el convenio de colaboración lo firmamos en enero del 2013 y a mediados de ese año pues ya estaba acreditado ese programa con mucho trabajo, con mucho esfuerzo por toda esa comisión gestora que sigue siendo la misma que os ha presentado Aurora. El número de plazas es de 100, aproximadamente 100 doctorandos en los cuatro puntos de la geografía andaluza que provienen de muchos países de América Latina, de distintos puntos de España, también de Europa, muchos alumnos también tenemos del norte de África y bueno, pues esa variedad se ve, por ejemplo, en ese pantallazo que fue una de las actividades formativas que tuvimos que hacer en formato virtual por el COVID donde, bueno, pues todos los alumnos se van presentando desde Sevilla, desde México y desde los distintos puntos donde se encontraban, el claustro de profesores está constituido en torno a 100 compañeros, quizás algunos más, tenéis aquí, bueno, pues los miembros de la comisión académica a distintas vistas, está la profesora Carmen Espejo aquí, el profesor Jorge David Fernández que son los coordinadores de las distintas líneas y el doctorado tal como el resto de los títulos de las universidades españolas está sometido a un proceso de seguimiento de la calidad con lo cual debe renovar su acreditación cada cierto tiempo y, bueno, pues rendir cuenta de todo lo que se va haciendo cada año, ¿no? Tenéis aquí, lo ha explicado Aurora también muy bien, como a lo largo del tiempo hemos ido variando desde el inicio hasta ahora y para facilitar esa participación presencial de los alumnos hemos agrupado las actividades formativas en dos escuelas, la de verano y la de primavera, tenéis aquí distintos programas, ¿no?, de lo que hemos venido desarrollando muchas fotos esas escuelas doctorales tienen algo muy bueno y es que os ponen en contacto con compañeros de otras universidades que están trabajando en temas similares y eso es una de las grandes maravillas de este doctorado también el hecho de que compartimos recursos al organizar las actividades formativas entre las cuatro universidades la página web entre las cuatro pues compartimos de forma generosa las aportaciones que nos dan nuestras universidades y las multiplicamos, ¿no? Tenéis imágenes de estas actividades formativas bueno, pues en Málaga, en Cádiz, en Huelva, en distintos lugares, esto os ha comentado la presentación de póster la presentación de póster es una actividad que a mí me encanta me parece maravillosa porque os pone os unís por líneas no por universidades eso quiere decir que los de periodismo vais a estar bueno, con los de periodismo los de comunicación audiovisual con los de comunicación audiovisual publicidad con publicidad y así, bueno, pues podéis establecer contacto con compañeros o profundizar, ¿no? en esos contactos con compañeros de otras universidades yo os pido que cojáis vuestro móvil y que sigáis las cuentas de Twitter tanto del Gabinete de Comunicación de la Facultad de Comunicación donde os vais a enterar bueno, pues de otras actividades que os interesan congresos y, bueno, pues mucha información distinta y también la página web perdón la cuenta de Twitter del doctorado de nuestro doctorado donde siempre le damos eco a las publicaciones de nuestros alumnos a, bueno, pues lo utilizan ya vamos por estas capturas de ayer 869 ya tenemos muchos también bueno, pues allí os invito a participar y a interactuar porque podéis establecer bastantes contactos y también bueno, pues estar atentos a becas y a otra información que colocamos allí en cuanto a la línea en comunicación audiovisual pasó muy rápido porque, bueno pues simplemente supone presentaros los profesores que estamos integrados en esa línea y los grupos de investigación con lo cual, bueno pues os lo menciono rápidamente la profesora Mónica Barrientos no leo sus líneas pero, bueno si alguien está interesado en la presentación en especial los de la propia línea la profesora Cristina Carrera la profesora Inmaculada Gordillo que trabaja en narrativa audiovisual Cristina Carrera en televisión y producción audiovisual y Mónica en relaciones de cine y televisión también trabaja con muchas cuestiones de artística de relación de cine y arte Virginia Guarino narrativa audiovisual y también estudios culturales y de género Jesús Jiménez Barea teoría de la imagen narrativa audiovisual y cultura de masas Joaquín Marín sobre todo comunicación audiovisual y deporte Ángeles García mitos e imaginario análisis de la imagen también narrativa Luis Navarrete videojuegos tecnología también de los medios y cine español Tinida Núñez estudió sobre los medios de comunicación socialización y género yo misma historia de la comunicación teoría de la imagen de la fotografía también televisión Enrique Sánchez se centra en el documental y Francisco Javier Torres Simón con la interacción entre música tecnología e innovación los grupos de investigación y si me permite es más solamente podéis verlo todo otra vez en la página web en la parte de profesores porque lo digo porque se han incorporado este año otros profesores entonces ahí vais a poder ver no solamente su nombre su currículum sino esas líneas de investigación por si alguien que me imagino que no anda despistado sobre qué director o tutor o quiere incluir un codirector que puede ser también el caso ¿vale? Y luego tenéis aquí una información sobre los grupos de investigación es muy importante que desde en estos primeros pasos en la investigación pues conectéis con algún grupo de investigación que os integre para poder bueno pues investigar ir a congresos trabajar con otros compañeros de la propia facultad con otros investigadores por lo general suelen ser los grupos en los cuales estén integrados vuestros directores de tesis yo paso rápidamente también por los que tienen que ver con la línea de comunicación audiovisual que son imagen y cultura visual en el ámbito de la comunicación no digo las líneas porque como dice Aurora bueno está todo en internet y lo podéis encontrar de forma fácil análisis de medios imágenes y relatos audiovisuales en su historia para el cambio social responsable Virginia Aguarino el anterior Jesús Jiménez Barea grupos de investigación en comunicación audiovisual y videojuegos Luis Navarrete equipo de investigación en historia lenguaje y tecnologías audiovisuales Cristina Carrera equipo de investigación en ciencia de la composición y orquestación musical que Francisco Javier Torrecimo y estos son los grupos de investigación yo os quería hacer dos comentarios muy rápidos aunque en el programa va a intervenir la vicedecana que lleva movilidad y es la posibilidad de que desde un principio os planteéis estas dos cuestiones la mención internacional la tesis en cotutela es más complicada pero la mención internacional es muy interesante os la enuncio por encima porque Rosalba la vicedecana va a hablar de ello pero lo que os supone es una estancia de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio cursando estudios realizando trabajos de investigación y posteriormente la presentación de la tesis doctoral si habéis hecho esa estancia en un sitio por ejemplo en inglés o en una universidad con otra lengua pues con al menos la introducción y las conclusiones en el idioma en el que habéis desarrollado la estancia y ya os lo explica yo os pongo este ejemplo de Cruz Tornay que es una alumna una doctora ya a la cual yo le dirigí su tesis doctoral y ya trabajó en Ecuador hizo su doctorado obtuvo su mención internacional haciendo una parte de su tesis o estas estancias en Ecuador y la tesis en cotutela que también es un procedimiento muy interesante que supone contactar con una universidad extranjera y que tiene pues como firma favorecer la movilidad entre los doctores de las distintas universidades y bueno pues es una posibilidad más compleja pero que también podéis pensar os lo explicará Rosalba con más detalle yo os menciono el caso de la más exitosa tesis en cotutela que hemos tenido la de Alba Marín Carrillo con la universidad de Sahuá en Francia Sahuá Montblanc dirigida por el profesor Fernando Contreras y bueno pues esa foto es con la presencia de su tribunal de personas de Francia que vinieron el día de la presentación de su tesis y comentaros también que tenemos ya yo he puesto aquí 130 aurora pero yo creo que ya van yo no sé si por 150 o es que hoy mismo está defendiéndose otra tesis doctoral en el salón de grados entonces digamos que cada día hay que actualizar pero si llevamos algunas más de 130 yo tenía 120 he puesto 10 más un poco así al número pero bueno tenéis aquí tesis doctorales que se han leído en esta facultad esta es de Juan Fernando Muñoz Uribe esta que está aquí fue online y es un doctorando que la presentó en la Universidad de Huelva y que está organizando una asociación de antiguos alumnos del doctorado de doctores de nuestro doctorado que después bueno pues os daremos también información sobre ello y bueno pues aquí tenéis imágenes de las tesis en otras universidades aparte de la de la nuestra en Málaga ah bueno esta fotito aquí es una foto con alumnos del doctorado que me encontré en una jornada entonces estos eran tres alumnos del doctorado que estaban en una jornada en Alicante con unos postres habían seleccionado 20 y de los 20 de toda España habían tres nuestros tenéis aquí portadas de tesis doctorales bueno pues de distintas universidades un poco por animaros porque veáis el final pongáis el foco en ese punto final del camino estas son específicas de nuestra del área de la línea que yo estoy presentando que es la de comunicación audiovisual todas estas tesis son de comunicación audiovisual y por último pues presentaros esta galería de doctorados doctorando ya doctores que han recibido premios hay muchos más pero bueno por comentaros este último es un premio muy importante que tiene la asociación de universidades con titulaciones en información y comunicación a las mejores tesis doctorales y a los mejores trabajos de fin de máster en comunicación este año la tesis premiada ha sido de nuestro doctorado Elena Bellido propaganda arte y comunicación Elena Bellido es profesora sustituta interina en nuestra facultad y ha sido madre la semana pasada con lo cual bueno pues ella ya va avanzando en su camino pero fue una gran satisfacción esta el premio de esta tesis también hace hace muy poco la asociación de investigadores más importante en comunicación la que hay en España la AIC dio dos premios un premio a lo tenéis aquí en la categoría libro a una alumna a una doctoranda nuestra que es María Sánchez y un premio en la categoría artículo a otro doctorando nuestro pero era se presentaba gente de toda España con lo cual que cuando nos encontramos allí ellos no sabían que los dos alumnos eran alumnos de nuestro doctorado un éxito total desde luego para mí en esa circunstancia y esta última pantalla que es la última de mi presentación es de una alumna que ha recibido el galardón del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina ella es Jessica Fernanda Torres yo estuve en su tribunal de tesis una tesis dirigida por el profesor Juan Rey maravillosa y bueno pues esa excelencia de esa tesis fue premiada con este importante galardón y bueno pues esto es todo por mi parte yo os animo a como os decía poner ese foco en el final del camino a trabajar de forma constante en la tesis doctoral la tesis doctoral se empieza desde el minuto uno leyendo escribiendo desde el minuto uno también organizando documentando documentando y bueno pues trabajando de forma constante y bueno pues muchas gracias y bienvenidos gracias María del Mar se incorpora ahora al profesor Manuel Ángel Vázquez Medel que hoy hace doblete podemos decir abusando de su generosidad porque la vocal de la subcomisión es María Jesús Orozco pero no puede estar y bueno le pedimos el favor como siempre hacemos con Manuel Ángel que es muy generoso siempre nos dice que sí no sé cómo lo conseguimos pero siempre nos dice que sí y la verdad es que él quién mejor que él para que os presente las líneas de investigación en literatura porque él podemos decir que fue fundador de este programa de doctorado luego lo van a tener en calidad del presidente de la cátedra de R2B con la conferencia que impartirá el doctor Antonio Dieguez pero ahora está aquí en calidad de representante de la línea de literatura que él les va a presentar a continuación cuando quieras Manuel Ángel Bien lo primero que quiero decir es que me siento muy feliz de estar aquí en mi facultad en esa que contribuí a fundar en el año 89 de la que sigo formando parte aunque ahora un poquito menos vinculado y lo he hecho mucho de menos muy feliz de estar aquí con la mejor decana o decano que haya tenido la facultad de comunicación María del Mar Ramírez Alvarado que va a culminar también sus ocho años ejemplares de gobierno de la facultad un gobierno además democrático abierto participativo eligiendo implicando a los mejores también con la presentación de esa cátedra de la RTVE de la Universidad de Sevilla que es de todas que es de todos y acompañado por una excelente coordinadora adjunta a la coordinación general que es el doctorado yo estoy ya casi fuera yo ya tengo edad para jubilarme no me voy a jubilar tengo que dar mucha guerra todavía pero como me siento un poco fuera de las cosas me atrevo a decir cosas que otra gente no se atreven a decir con tanta intensidad ustedes forman parte del programa de doctorado en lengua española más importante del mundo esa es la realidad y ese es el compromiso eso les obliga a mucho yo espero que lo reconozcan ahora se están siguiendo los programas de doctorado en lengua española por número de profesores por número de tesis leídas por premios conseguidos es un programa de doctorado realmente excepcional que en su momento parecía que no íbamos a poder poner en marcha pero como decía mi abuela hay que hacer de la necesidad virtud a mí me decían Manuel Ángel no seas loco no tenemos el peso específico el índice la masa de investigación y yo decía bueno nosotros solos no pero con los compañeros de Málaga de Huelva de Sevilla sí y en estos momentos el coordinador general del programa de doctorado se llama José Ignacio Aguadez que es el director y aquí no exagero en lo del doctorado igual alguno puede decir que soy exagerado es el director de la revista científica en lengua española más importante del mundo en todos los ámbitos del conocimiento la revista comunicar en la que deben ustedes intentar publicar en su día aunque ahora casi solo cinco de cada cien artículos enviados consiguen llegar y eso también hay que aceptarlo que las exigencias son difíciles yo no debía estar aquí es mi compañera a la que quiero profundamente María Jesús Orozco Vera pero quería terminar antes de decir que tienen ustedes una suerte inmensa Aurora Labio es una profesora del más alto nivel estamos hablando de profesoras de excelencia y tomó muy bien el testigo de otra profesora a la que quiero y admiro y quiero tributar aquí públicamente ese testimonio de admiración Carmen Espejo que va a intervenir ahora también quiero decir que para mí sí que es una alegría ver que se sientan entre nosotros personas que fueron alumnos míos pero alumnos del grado ven ahí está Jorge David Fernández con Antonio Pineda ese tándem extraordinario ahora profesores tan consolidados ya Pineda catedrático acreditado como catedrático es el honor más grande que podemos sentir yo tuve el honor de codirigir con Adrián Huizzi la tesis doctoral de Pineda vamos a hablar muy brevemente porque no tenemos tiempo y no quiero que nos comamos mucho tiempo para las doce voy a pedir también a mis compañeros que seamos muy sucintos comunicación literatura ética y estética ha explicado muy bien María del Mar yo pensaba poner una pincelada que se inserta dentro de este programa de doctorado en el que hay seis líneas tres responden a los tres grados existentes comunicación audiovisual publicidad relaciones públicas periodismo y tres marcan alguna transversalidad educomunicación y alfabetización mediática que es la que coordina Aguadez en Huelva con un éxito espectacular también con la universidad internacional de Andalucía comprometida en el máster que lleva este doctorado comunicación industrias culturales y espectáculo en la universidad de Málaga con Miguel de Aguilera y esta de comunicación literatura ética y estética en la página en la página en la que les ha invitado María del Mar se explica que en esta línea entendemos que literatura es comunicación antes que nada y por encima de todo comunicación verbal estética comunicación a través de la palabra diálogos de algo que además de llevar otras cosas debe llevar siempre un nexo un vínculo a uno de esos tres trascendentales que forman parte de este programa de doctorado la búsqueda de la verdad la búsqueda de la bondad la búsqueda de la belleza bien como comunicación verbal estética nosotros nos dimos cuenta de que estudiar literatura encerrados con anteojeras no tenía sentido la literatura tiene que ver con otras comunicaciones verbales no estéticas pero también con otras comunicaciones estéticas no verbales y al final tiene que ver con todo es una línea que no tiene un profesorado muy largo ahí está el profesor Nieto Nuño Orozco Vera Peinado Elliot Juan Carlos Suárez Villega estoy yo mismo y ya la profesora Remedios Zafra es catedrática en el CSIC hay datos que se tienen que actualizar y tenemos la suerte de que sigue vinculada con nosotros esa gran compañera esa gran catedrática ya jubilada que es María Elena Barroso Villar grupos de investigación implicados también tienen la referencia voy a poner simplemente alguna pequeña pincelada he procurado ser justo y ecuánime y van por números ven ustedes que este es 1-3-8-4 verán que en nuestro ámbito hay grupos de investigación de humanidades y grupos de investigación de ciencias sociales porque la concilience la conciliencia la unidad del conocimiento es uno de los principios inspiradores de estas líneas de investigación en la que como verán se pueden hacer muchas cosas incluso pueden ver que hay grupos como el grupo de investigación en teoría y tecnología de la comunicación implicado también en la cátedra RTVE Universidad de Sevilla quiero dar la bienvenida a Esteban y a Jesús que vienen desde Madrid de Radio Televisión Española para el acto que tendremos a las 12 luego les acompañaré dentro de esta apuesta extraordinaria también muy vinculada con el doctorado uno de los primeros acuerdos que hicimos fue poner a disposición de este programa de doctorado nuestra cátedra y estamos trabajando ya sobre unas bases redactadas por María del Mar Ramírez Alvarado para crear más premios de reconocimiento más impulsos más becas más ayudas para vosotras para vosotros el grupo de investigación en teoría y tecnología de la comunicación fue el primero de Andalucía teoría general de la comunicación comunicación artística y literaria comunicación revolución tecnológica y cambio social semiótica transdiscursiva y teoría del emplazamiento comunicación y educación implicaciones y aplicaciones de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información comunicación intercultural comunicación y género neurociencias un compromiso de todo el doctorado pero desde luego en esta línea de investigación es comunicación y género cualquier tesis doctoral sobre lo que sea tiene que trabajar por el reconocimiento pleno y efectivo y la presencia de la dignidad y los derechos de las mujeres porque como me gusta decir sin dignidad de las mujeres los hombres no podemos tener dignidad tenemos una profunda indignidad y sin derechos reales iguales y efectivos de las mujeres los hombres no tenemos derechos tenemos repugnantes privilegios y como yo quiero tener dignidad y como quiero tener derecho uno de los compromisos es esa lucha para conseguir estamos años luz de alcanzarlo esa igualdad plena y efectiva esta misma tarde porque no hemos querido desconvocarlo el grupo de investigación en teoría y tecnología de la investigación de la comunicación a las seis va a mantener una de sus sesiones del seminario permanente comunicación y sociedad ahora también adscrito en el marco de la cátedra rtv grupo de investigación en literatura transexualidad y nuevas tecnologías dirigido en la actualidad por María Jesús Orozco Vera que tomó el testigo de Elena Barroso grupo de investigación en literatura española y comunicación litesco recepción y difusión de la literatura al que se ascribía Pilar Bellido que ahora está algo más retirada literatura y creatividad dirigido por Miguel Nieto Nuño y al que pertenece el coordinador del máster en escritura creativa Carlos Peinado Elliot pensamiento crítico comunicación y derechos humanos de nuestro catedrático Juan Carlos Suárez Villegas para que se hagan alguna idea en esta línea comunicación literatura ética y estética se pueden presentar tesis que podrían parecer más convencionalmente próximas al ámbito filológico aquí quiero empezar por una que no es mía codirigida por los profesores Orozco Vera y Peinado Elliot titulada Ilustración y Humanismo en la obra de León de Arroyal bueno pues es una gran aportación sobre un intelectual ilustrado del que poco se sabía pero a la que también se aplicaron principios es lo que enriquece siempre desde la perspectiva comunicacional y aquí les traigo un pequeño ejemplo de algunas tesis dirigidas y codirigidas por mí en este momento se han presentado cuarenta y cuatro tres tesis dirigidas o codirigidas por mí pido un poquito de agua por favor y simplemente para que vean la variedad de posibilidades ahí están las últimas la creación del bestseller evolución a través de la historia una tesis doctoral sobre el compromiso del autor con el público y con el éxito de la obra sin degradar sus contenidos realizada por una escritora de éxito Nerea Riesco Suárez que hizo con nosotros también el máster en escritura creativa que es el camino más habitual aunque no el único ni el exclusivo para esta línea comunicación literatura ética y estética quiero subrayar especialmente la tesis doctoral de Clara Emilia Astarloa Galmarini Argentina escritura en una novela y descripción pormenorizada de su proceso de creación porque es la primera tesis doctoral en creación e investigación presentada en nuestro doctorado con todo tipo de exigencias Francisco Javier Martín López trabajó sobre la poesía y poética de la conciencia Jorge Riesman el brasileño George Hamilton Pellegrini sobre literatura y paisaje un trabajo de literatura comparada pero muy comunicacional con ejemplo de las literaturas amazónica grapiona y andaluza aquí tiene un ejemplo de tesis doctoral en cotutela de Dominique Serena Antignano codirigida por el profesor Carlos Fernández Serrato y por mí mismo y defendida en Nápoles la escena indisciplinada práctica de estética el formato teatral e breve en España tesis muy abiertas y con mucha creatividad como las notas al margen como recurso comunicativo en la producción literaria de David Foster Wallace por José Manuel Romero también un gran escritor una de las tesis más importantes que se han leído nunca en esta facultad poética y lógica del esbozo análisis semiótico del entorno digital desde la obra de José Luis Guerin por el ya actual profesor de la Universidad Complutense nos lo han quitado Manuel Antonio Brullón Lozano que consiguió por cierto para su convocatoria el premio extraordinario de doctorado por primera vez con la calificación más alta de todos los ámbitos porque nosotros competimos con la gente de economía de derecho de psicología y esta vez Manuel Antonio Brullón fue en términos absolutos no solo premio extraordinario de doctorado en comunicación sino el que más alta calificación consiguió bien ahí tienen otros ejemplos no me quiero entretener bueno sí Manuel Blanco está actualmente siendo candidato al premio ASECAM por su tesis reconversión digital en el mundo de la industria cinematográfica el nuevo cine digital andaluz desde la perspectiva del emplazamiento una aplicación de la teoría del emplazamiento de la que ya oirán hablar han visto por cierto en esa relación no me he referido al último era Adrián Maldonado mexicano hay presencia de México de Brasil de Argentina bueno pues de Italia buscamos también esa dimensión que nos enriquece como les dije y voy terminando buscamos la unidad del conocimiento la inter y transdisciplinaridad una aplicación de enfoques semióticos muy dinámicos desde el modelo sociosemiótico que la comunicación de Miquel Rodrigo Alcina ha replanteado tendencias y métodos del comparatismo literario y cultural planteamiento de la teoría de los polisistemas desde Itamar e Benzoar y con ingredientes muy sólidos de estudios culturales y estudios de género me gustaría decir que nuestra línea de investigación comunicación literatura ética y estética está también abierta a quien hace periodismo a quien hace comunicación audiovisual porque recoge una sensibilidad que ha formado y quiero pensar que sigue formando parte de esta facultad que es el plus ético y estético a mí me encantaba cuando la gente yo iba fuera de Sevilla a la Autónoma de Barcelona a la Universidad del País Vasco y me decían se nota que vienen de Sevilla por el plus ético y estético quiero recordar ahora por cierto algún compañero que ya nos abandonó como Juan Bosco Díaz de Urmeneta en el ámbito de la estética quiero recordar que el espíritu de esta línea es el de Francisco Ayala premio Cervantes premio Príncipe de Asturias todavía era Príncipe de Asturias de literatura candidato al Nobel a punto estuve de conseguirlo en el 98 primer doctor honoris causa en comunicación o el espíritu de Humberto Eco doctor honoris causa en comunicación en 2010 de ambos tuve el honor de ser padrino de la investidura pero es también el espíritu de nuestro tercer doctor honoris causa Iñaki Gabilondo porque representa obviamente la ética en el ámbito de la comunicación yo ya termino invitándoles a que apretemos para que a las 12 tengamos ese acto tan especial y esa conferencia tan extraordinaria de Antonio Diegues pero me van a permitir una última vuelta de tuerca ustedes me están mirando aquí hoy vengo muy trajeado muy encorbatado los seres humanos nos hacemos imágenes de nuestros interlocutores ahora quien me vea por primera vez se ha hecho una imagen mía el primer imperativo de todo investigador es de construir las imágenes que se hacen y por eso yo les quiero dar esta imagen después de terminada la presentación pensé en darles esta imagen es de hace cuatro días soy yo sobre un camello por el desierto de Nubia pero me parece toda una metáfora hacer el doctorado es emprender un camino hacer un recorrido saber en qué punto de partida estamos fijarnos bien una meta un objeto material un objeto formal un objeto final dotarnos de toda la impedimenta fundamentos teóricos y metodológicos en los que también trabajan Jorge David Fernández Pineda muchos de nuestros compañeros para ir bien pertrechados para hacer esa travesía es un camino iniciático porque quien llega al final quien es doctora quien es doctor debe ser diferente no sólo adquiriendo más conocimiento sino actitudes psicológicas muy duras por eso les trae esta foto porque a veces su tesis doctoral su proceso de formación como doctores será una travesía en el desierto y a veces se sentirán solos y a veces pensarán que van a tirar la toalla no lo hagan ustedes pueden hacerlo ustedes pueden conseguirlo y al final cuando se llega cuando se culmina como dentro de un rato ahí al lado la lectura de una nueva tesis doctoral vale la pena ver que estamos en una comunidad investigadora no sean ustedes individualistas este doctorado es una comunidad de vida es una comunidad de investigación y nos tienen a su entera y completa disposición muchas gracias gracias Manuel Ángel como siempre escuchar a Manuel Ángel es una inyección de absolutamente todo conocimiento ganas de investigar ilusión así que le agradecemos que haya estado aquí porque además ha hecho un esfuerzo ya que como hemos comentado debería de estar María Jesús Orozco bueno damos a continuación la palabra al profesor Jorge David Fernández Gómez que pertenece a la subcomisión de este programa de doctorado por la línea de publicidad y en este sentido les va a presentar precisamente las tendencias actuales de investigación en publicidad y relaciones públicas cuando quiera Jorge a ver esto oye esto como como bueno después de que habla Manuel Ángel creo que es complicado conseguir la misma atención y obviamente la misma oratoria es un maestro y bueno me vais a tener que aguantar ahora mío un poquito voy a ser también breve yo voy a hablaros un poco de las tendencias actuales de investigación en publicidad y relaciones públicas y voy a intentar hacerlo de una manera conceptual para que veáis que la publicidad y las relaciones públicas no son estrictamente publicidad comercial tal como la entendemos o relaciones públicas desde el ámbito de la imagen sino que abarcan otras disciplinas y otras perspectivas perdón mucho más grandes entonces quiero para los que no tenéis todavía formalizada el objeto de estudio que todavía no lo tenéis afinado que podáis afinar un poquito luego ya si me iré como han hecho mis compañeros a a relataros un poco quienes estamos en nuestra en nuestra subárea y un poco también trabajos que se han presentado yo me quedaría sobre todo con la comunicación y he puesto persuasiva como 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 el grueso como sería el core como el núcleo de lo que sería la línea de investigación y dentro de la comunicación persuasiva tenemos un área comercial ¿vale? que es la más publicitaria o la más asociada a la empresa o la más asociada al marketing pero también tenemos una esa línea comercial se puede dividir o se puede bajar a lo que sería un trabajo sobre promoción de ventas ¿no? pero también podría ser sobre trade que es promoción de ventas en el distribuidor también podría ser de retail o de merchandising es decir tenéis que entender que al hablar de publicidad estamos hablando de un campo mucho más amplio incluso desde el ámbito de la publicidad comercial ¿vale? que sería más comunicación al hablar de publicidad podemos enfocarlo a medios ¿no? por ejemplo ¿como qué? pues la televisión o Facebook pero también podemos hablar de creatividad o también podemos hablar dentro de la creatividad de la dirección de arte o podemos hablar del copywriting ¿no? de lo que es la redacción publicitaria pero también podríamos irnos a un terreno que es un terreno en el que yo me siento mucho más cercano que es la estrategia ¿no? la comunicación desde un punto de vista estratégico y no exclusivamente publicitario aparte de la comunicación comercial tenemos la comunicación corporativa que la asociamos más a las relaciones públicas obviamente pero también por ejemplo al patrocinio patrocinio entraría dentro de la comunicación persuasiva pero también el mecenado ¿no? y ya entraríamos en el ámbito de la cultura o de las humanidades de las que os hablaba antes Manuel Ángel pero también hablaríamos de la comunicación institucional existe de hecho publicidad institucional las relaciones públicas de hecho pueden ser corporativas o institucionales en función del emisor que las utiliza desde esta perspectiva podríamos hablar también de las relaciones con los medios y estaríamos hablando de una tesis que a lo mejor estaría más cercano al ámbito de Aurora Labio que a un ámbito estrictamente comercial o pues el event ¿no? lo que es la gestión de eventos que serían relaciones públicas tácticas o el protocolo ¿no? es decir estamos hablando de que el protocolo podría estar desde un punto de vista empresarial si Telefónica monta un evento o el protocolo desde un punto de vista institucional que es lo que hace por ejemplo la Junta de Andalucía ¿no? o lo que hemos hecho nosotros aquí para montar este evento por ejemplo dentro de nuestra línea también está y teniendo un futuro catedrático como vamos a tener como ha comentado Manuel Ángel que es Antonio Vineda uno de los creo que investigadores más lúcidos que hay en España a mi juicio en esta línea y en otras muchas tenemos la comunicación política y dentro de la comunicación política o sea tenemos la comunicación política y dentro de la comunicación política podríamos irnos también a comunicación electoral o directamente a la propaganda ¿vale? y dentro de la propaganda la propaganda ya la podríamos asociar o vincular a cuestiones culturales a cuestiones ideológicas a cuestiones de cultura de masas ¿qué os quiero decir con esto? que más allá de estos prejuicios que tenemos publicidad pues hay que hacer algo sobre la tele o sobre las redes sociales nuestro ámbito es mucho mayor y tenemos una visión de marketing como os digo aquí pero también una versión mucho más humanística mucho más cultural mucho más asociado a lo audiovisual como hablaba antes también en María del Mar ¿no? o una línea francamente ideológica ¿no? aunando nuestra visión comercial o corporativa o institucional o política a los medios de masas con un uso ideológico ¿no? o a las nuevas tecnologías ¿vale? como por ejemplo pues no sé se me ocurre Trump ¿no? y los tuits pues es un tema perfectamente aceptable dentro de nuestra línea y en el terreno donde yo me siento más cercano o más afín el branding ¿no? cómo se gestionan marcas desde un punto de vista comercial institucional corporativo o político o incluso de branding personal es decir todo es susceptible de analizarse o de estudiarse desde una óptica de brand management pero es que además nosotros podemos todas estas todos estos objetos de estudio trufarlos o aunarlos o enfocarlos desde diferentes perspectivas o desde diferentes ámbitos estudiar el branding o estudiar la comunicación comercial desde un punto de vista más sociológico desde el interaccionismo simbólico pues se me ocurre ¿no? desde un punto de vista más económico desde las teorías de Adam Smith ¿vale? vamos a estudiar la publicidad o vamos a estudiar la comunicación comercial del siglo XIX y me voy a algo historicista desde el ámbito de las teorías de Keynes vamos a estudiar el arte o sea la publicidad gráfica francesa de principios de siglo desde un punto de vista artístico o antropológico o psicológico o semiótico como una de las personas yo creo que más entendidas o más doctas en semiótica que hay en España Manuel Ángel Vázquez Medel se acaba de marchar es desde el ámbito semiótico se pueden trabajar perfectamente nuestros contenidos también o desde un ámbito histórico o desde un ámbito empresarial o desde un ámbito de las ciencias políticas o de la filosofía de las ciencias de la educación o de la ética o de las ciencias del deporte o del derecho o de las ciencias de la salud o sea lo que quiero que entendáis es que un objeto de estudio luego tenemos que aprenderlo desde diferentes enfoques no basta o a mi juicio vais siempre a enriquecer más vuestro estudio si sois capaces de aprender ese objeto de estudio desde un enfoque que os resulte simpático del que sabéis que tenga algo que ver con lo que vosotros podéis aprender y por supuesto filológico como antes Manuel Ángel comentaba metodológicamente estos objetos de estudio tienen también muchísimas posibilidades desde un punto de vista aplicado ¿cómo podemos estudiar estos objetos de estudio? por ejemplo vamos un trabajo de eventos desde el punto de vista del protocolo y desde el punto de vista historicista pues podemos hacerlo desde un enfoque más cuantitativo desde un enfoque más cualitativo todo esto lo vamos a ir desgranando y tendréis diferentes actividades para enseñaros sobre metodologías sobre diseños de investigación sobre configuraciones a nivel de hipótesis de preguntas de investigación objetivos etcétera pero muy rápidamente algo cuantitativo al final es utilizar un análisis de contenido vamos a analizar la violencia que hay en los anuncios de televisión de Canal Sur de tal año a tal año pues vamos a analizar esos anuncios y hacemos un análisis de contenido con tratamiento estadístico pero también lo podemos hacer a encuestas y en lugar de estudiar el mensaje estudiamos al emisor ¿vale? ¿por qué? porque voy a hacer encuestas a todas las agencias que han hecho anuncios violentos y voy a preguntarle a los creativos pero es que eso también podemos hacerlo desde el punto de vista cualitativo ¿cómo? voy a entrevistar solo a 10 creativos y voy a hacer entrevistas en profundidad super curradas y les voy a preguntar cosas que con la encuesta que sí o no no llego ¿no? esta manera de enfocar un trabajo es vuestra misión bueno nosotros os ayudamos pero vosotros sois los que tenéis que decidir vuestros objetos de estudio las perspectivas teóricas que queréis asumir y después cómo queréis desde un punto de vista metodológico desde un punto de vista operativo ¿no? que diríamos en marketing cómo queremos enfocar esto ¿no? de hecho esas perspectivas perdón pueden ser más funcionalistas más empiristas más teóricas una tesis exclusivamente teórica o con enfoques más críticos ¿vale? es decir incluso cómo analizas con el mismo microscopio una realidad va a variar en función de la perspectiva a la que te a la que te escribas ¿no? y nosotros ¿cómo cómo podemos? vosotros en este momento que estáis eligiendo director ayer me vino de hecho uno de vuestros compañeros ¿cómo vais a elegirnos? ¿por qué nos vais a elegir? pues mi consejo es que nos elijáis por líneas ¿vale? yo por ejemplo en líneas comerciales pues obviamente de mi de mi ámbito y de mis compañeros pues yo elegiría pues a Marina Ramos a Gloria Jiménez a Manuel Garrido a mí mismo he sido un poco comercial conmigo mismo en línea corporativa pues a Juan Rey a Juan Carlos Rodríguez línea política Antonio Pineda Adrián Huici es decir yo iría más en función de esa perspectiva de esas líneas y de esos objetos de estudio más que me caiga bien esta persona o que me gustó mucho cómo dio clases en el máster yo como ha comentado Aurora antes yo me iría a la web y me vería cuáles son las líneas a las que se ascriben los profesores ¿no? yo aquí he hecho una ascripción un poquito personal sobre lo que os he contado antes ¿no? quiero hacer una tesis más histórica pues tenemos gente que han hecho sus tesis también con perspectiva historicista voy a ir a ellos ¿no? quiero hacer una tesis más desde un enfoque psicológico pues no sé hasta yo he dirigido una tesis con enfoque psicológico ¿no? que además fue también premiada desde una disciplina más artística ¿no? pues tenéis ahí también a compañeros desde un enfoque semiótico o desde un enfoque más filológico vais a tener siempre compañeros que independientemente de la perspectiva del tema del objeto de estudio o de la metodología os van a ayudar ¿vale? o desde un punto de vista más empresarial y ya termino tesis comerciales ¿no? o tesis desde un ámbito más comercial ¿no? pues esta de Paula Herrero me parece un ejemplo perfecto lo dirigió Gloria Jiménez si no me equivoco más propagandística esta tesis que tuve la suerte de estar en el tribunal el uso de un propagandístico de la fotografía de Ana Barragán la dirigió Antonio Pineda es un ejemplo perfecto ¿no? de cómo la comunicación se puede instrumentalizar desde el punto de vista propagandístico en este caso la comunicación a través de la fotografía ¿no? sociológico pues esta de Paloma San Marcos que tuvo premio fue en una tesis convención internacional y con premio también de doctorado es un claro ejemplo ¿no? estudió el brand management en los circuitos de surf ¿no? de historia pues esta me parece un buen ejemplo de María Elena Estevez ¿no? sexismo y juguetes obviamente de la tradición de Antonio Checa que es una persona en nuestra área muy importante en historia en la área publicitaria que ya lo hemos perdido pero bueno tiene muchos hijos aquí académicos por lo que podéis contar con ellos desde el área psicológica esta me parece una gran tesis sobre la construcción del self en las comunidades de marca desde el punto de vista artístico ya la comentó antes la decana ¿no? la tesis de Elena Bellido dirigida también por Antonio Pineda y por Gloria Jiménez una tesis excelente y sobresaliente y yo desde el punto de vista de empresa pues aquí os doy otro ejemplo sobre los community managers ¿no? es decir son diferentes ejemplos de cómo podéis enfocar una tesis en nuestra línea que como habéis visto no es solo publicidad como tradicionalmente entendemos y relaciones públicas de hecho es un nombre que me parece que sesga todo lo que compete a nuestra área no solo en el programa de doctorado sino en la carrera en general en los grados y si tenéis cualquier duda cualquier cosa estoy a vuestra disposición para echaros una mano en ayudaros a enfocar o ayudaros a elegir a vuestra media naranja académica un placer Gracias Jorge David a continuación vamos un poquito apretados de tiempo siempre nos pasa en esta actividad formativa pero yo creo que nos dará tiempo a todo para ver si para no perder ni un minuto te presento Carmen mientras tú vas buscando vale bueno a continuación va a intervenir Carmen Espejo para presentaros tendencias actuales de investigación en periodismo como se ha comentado antes Carmen Espejo fue la anterior coordinadora todos le tenemos un cariño muy especial pero yo todavía más porque ya me pasó el testigo y me orientó muy bien en lo que ha sido bueno han sido estos tres años de coordinación ella está ahora abriendo se está abriendo pero presentación puedo empezar a hablar mientras se abre la presentación que voy a buscar la de mi correo tendría que haberla traído en un lápiz como han hecho mis compañeros para empezar les saludo y les digo que para mí es un momento emocionante siempre conocer a la nueva hornada de alumnos de doctorado no solo porque a lo largo del tiempo se generan lazos personales vínculos personales sino también porque siempre pienso siempre me impresiona el pensamiento de que vosotros sois el futuro de la facultad del futuro de la disciplina porque con vuestras tesis doctorales vais a marcar por donde va a ir la investigación del futuro y muchas veces también el futuro de la facultad porque sin duda algunos de vosotros algunos de vosotros pues recalarán por aquí como profesores en otras facultades pero también en esta y de hecho a quienes me acompañan los he conocido algunos como alumnos de grado pero a otros como alumnos de doctorado y serán mis futuros compañeros si me da tiempo a verlo antes de que me jubile que espero que sí así que para mí es un momento emocionante pero yo voy a ser muy muy breve porque sé que estoy ya sobre el tiempo de hecho de la presentación que les interesa mucho de la vicedecana de movilidad así que voy a ser muy breve de hecho voy a ser más breve incluso de lo que había pensado tenía preparada una brevísima introducción que de hecho voy a cortar y de hecho lo que voy a hacer es empezar a hablar incluso antes de que se abra mi intervención puesto que vaya no guarda claro mi intervención puesto que ya me han precedido mis compañeros y ellos han sido muy eficaces a ver como les decía mi intervención tiene la intención de situarse en un plano práctico y pensar cómo empezamos porque la experiencia me dice que algunos de vosotros vienen aquí probablemente ya muy encaminado muy dirigido puesto que por ejemplo ha obtenido una beca de investigación o por alguna razón tiene ya a través del máster por ejemplo un contacto previo con el director de su tesis por lo tanto viene ya con un tema de tesis con un director o directora y está por así decirlo encaminado pero ¿qué pasa si no es el caso? si simplemente tengo una clara vocación por la investigación estoy decidido a hacer el doctorado y quiero hacer un doctorado en periodismo pero no tengo muy claro puedo tener claro un tema puedo pensar que me gusta tal ámbito del periodismo pero a lo mejor ni siquiera estoy seguro de que aquello que pienso que es mi tema de interés pueda convertirse en un tema de tesis una cosa que me gusta el periodismo deportivo y otra cosa es que yo encuentre en el ámbito del periodismo deportivo un tema que requiera una investigación de tesis recordad que lo fundamental en una investigación en cualquier investigación académica es que sea relevante que sea importante el resultado no que nos guste que no nos guste que sea interesante que sea factible que sea relevante que lo que aportemos sea algo que sea significativo para la sociedad entonces ¿cómo empiezo? ¿por dónde empiezo? si vuestro caso es que queréis trabajar en el ámbito del periodismo pues creo que como ha dicho perfectamente Jorge David quien me ha precedido y también las personas que hablaron antes creo que lo mejor que podéis hacer lo más práctico lo más útil es mirar con detenimiento nuestra web sobre todo mirar los profesores del área del periodismo de la línea de periodismo que los tenemos aquí yo les digo dónde está pero evidentemente si entran en la web y se habituan a moverse por ella pues encontrarán fácilmente esa investigación y encontrarán que en la línea de periodismo perdón pues tenemos comunicación publicidad periodismo tenemos a todos estos profesores tenemos un listado de profesores que además no está actualizado porque creo que faltan los datos de los últimos cuyo ingreso se ha solicitado como todavía no es estrictamente oficial por ejemplo está la profesora Mancina también estará ahí dentro de pocos entonces tenemos este listado importante de profesores del área de periodismo de la línea de periodismo con este listado creo que deben ir a la relación de profesores que tiene también en la página web han visto ante la relación de alumnos del doctorado también hay evidentemente una relación de profesores con un pequeño perfil una pequeña bio y además el enlace a su currículo en completo creo que eso deben hacerlo y es importante que lo hagan incluso si tienen ya un director o directora decidido porque quizás en la nómina de estos profesores hay alguien que puede aportarles esa orientación que necesitan quizás encuentran y no lo sabían un experto en ese ámbito del conocimiento del periodismo con el que quieren trabajar entonces yo les recomiendo efectivamente que miren con mucho detenimiento todos los currículas de todos los profesores de la línea como ven somos muchos de hecho somos más de los que aparecen ahí como les decía antes luego va a ser relativamente probable que encuentren a alguien que pueda orientarles de hecho incluso si tenemos tiempo ya me dirán que efectivamente nadie tiene tiempo para tanto pero bueno lo ideal sería que se vieran los currículas de todos los profesores del doctorado no solo los de la línea de doctorado porque de hecho en la realidad los temas no se compartimentan por disciplinas evidentemente entonces es posible que lo que quieran trabajar sea propio del ámbito del conocimiento del periodismo pero esté relacionado con el ámbito del conocimiento pues no sé de la comunicación corporativa entonces es posible que en la nómina completa de profesores del programa de doctorado que somos ciento y pico puedan encontrar en esta facultad o en otra alguien que pueda aportarles eso que necesitan eso que están buscando esa orientación específica que necesitan para el tema que les interesa de hecho les puedo decir no es una sugerencia pero les puedo decir que la tendencia de los últimos años es que las tesis sean codirigidas bueno no es por supuesto una obligación ni siquiera debemos considerarlo una moda hay tesis en las que hay un solo director y es más que suficiente porque hemos encontrado como decía Jorge a la media naranja que buscábamos pero en el caso de que estén pensando en un tema que efectivamente sea colindante entre varias áreas de conocimiento pues a lo mejor una solución es una tesis codirigida y en ese caso las posibilidades son pues digamos que exponenciales porque pueden buscarse un codirector en la misma línea en otras líneas de investigación del programa en la misma facultad de la Universidad de Sevilla en otras facultades del programa incluso en otras facultades ajenas al programa en otros ámbitos ajenos al programa yo me vas a permitir una cosita porque además surgió por una consulta que hizo Ricardo la recomendación es que sean dos directores intenten que sean dos no más no porque la normativa lo impida sino porque la EIDUS pone muchas pegas a la hora de que sean más de dos y hay que justificarlo muy bien con informe de comisión académica y posterior informe de comisión ejecutiva entonces se han dado algunos casos creo que en un caso está Rosalba con dos directores más pero es más dificultoso más farragoso entonces si puede la codirección como dice Carmen es oportuna pero mi recomendación es que se queden en dos si no quieren complicarlo si quieren tres lo justificamos y seguirá para adelante pero depende de la comisión ejecutiva que lo apruebe también Sí, sí, perfecto es perfecta la puntualización de hecho por ejemplo yo estoy en una tesis con dos personas más y esa tesis se va a leer en cotutela y va a resultar incompatible tres directores para que sea defendida en cotutela es decir que podemos meternos en un problema en un pequeño problema administrativo si son tres los codirectores porque no existe esa posibilidad en otros estados bueno entonces ¿qué podemos hacer? siguiendo en esta lógica de qué puedo hacer hoy o en los próximos días si no tengo muy claro por dónde empezar que me imagino que es la situación en la que se encuentran muchos pues además de ver los currículas de los profesores pueden ver también las tesis doctorales defendidas en la línea de investigación de periodismo pues yo estoy hablando de ellas aparecen en la web 17 son más evidentemente tampoco se ha actualizado porque en fin hay que esperar ¿no? que el autor pueda enviar la documentación su fotografía pero bueno nos quedamos con estas 17 que están en la web que ni siquiera lo voy a abrir para no perder tiempo pueden verla pueden ver en la web tanto el resumen de la tesis como la tesis completa en la mayoría de los casos se ha dado tiempo a que estén depositadas ya en la Universidad de Sevilla como una sinosis del acto de defensa donde podrán ver quienes fueron los profesores de otras universidades que acudieron como ponentes como vocales al tribunal es decir tienen una información muy completa que les dará una muy clara idea de cómo esa tesis pues resultó viable y bien valorada puesto que ha sido defendida con éxito y está aquí simplemente y a modo de de orientación pero en una orientación que no quiero que les condicione porque en principio yo les voy a hablar de lo que se ha hecho ya en la línea de periodismo pero claro eso es lo que se ha hecho pero ya les decía antes vosotros sois el futuro entonces cualquier cosa que propongáis será importante e interesante incluso si proponéis algo que no hemos hecho todavía pues con mayor razón pero digamos lo que ya se ha hecho yo he visto estas tesis doctorales ya defendidas e intentado organizarlas en sublíneas de investigación digamos en tendencias de investigación para ayudarles un poco a ver en qué somos fuertes por así decirlo qué es lo que efectivamente ya hemos hecho y por lo tanto en qué somos fuertes porque ya tenemos un camino recorrido la mayoría de las tesis doctorales de la línea de periodismo defendidas en esta facultad son estudios así en grosso modo muy grosso modo sobre estructura e historia de los medios de comunicación y aquí tenemos algunas no las he ordenado ni siquiera por año para que en fin resulte totalmente aleatorio 10 años de la productora Indalomedia estudio de caso en el contexto de la estructura de la información audiovisual en España y en Andalucía una tesis recientemente presentada con mucho éxito creo que publicada de hecho ¿no? ya la estructura de la información en Arabia Saudí como ven en el contexto del sistema mediático de los países árabes es estructura de la información pero ya ven en un contexto muy distinto productora de televisión en España concentración capital transnacional y contenidos dirigida por nuestra coordinadora junta estructura de la información en África al sur del Sáhara ya ven que tenemos pues una clara vocación global ¿no? en este doctorado gacetas y avisos informativos género redacción y práctica profesional entre 1618 y 1635 aquí estamos los historiadores en fin haciéndonos valer creo humildemente que somos una línea de investigación prolífica digamos en esta facultad interrelación entre el poder sociopolítico mercantil y el poder mediático mercantil y el club Bilberdeber por lo tanto ya ven que hemos profundizado en la materia esa es una tesis si me permiten casi que es una denuncia es una tesis que casi que es una tesis de investigación de investigación periodística quiero decir el ruso étnico como enemigo del islam análisis transversal de la agencia informativa kafka estas son creo todas las de esta tendencia que les hablaba efectivamente ¿qué haría yo si mi tesis va por aquí por así decirlo? ¿qué haría yo si mi tesis tiene esta orientación histórica o esta orientación relacionada con la estructura o esta orientación relacionada con el análisis de las situaciones histórico-políticas en las que se producen los fenómenos comunicativos pues me miraría estas tesis por ejemplo me miraría los capítulos previos de estas tesis lo que llamábamos antes el estado de la cuestión que les va a dar recursos bibliográficos actualizados eso que tendrán que hacer muy pronto que es que buscar una bibliografía actualizada pues si se lee en una tesis que se defendió el año pasado o incluso este año seguro que les va a aportar sugerencias bibliográficas con las que a lo mejor no contaban les va a dar una previsión de cuáles son las metodologías que podemos recomendarles que pueden usar incluso cuestiones muy prácticas como programas que se utilizan para la metodología por ejemplo cuantitativa o cualitativa que ya conocemos con los que ya hemos trabajado podrán incluso dirigirse a sus autores para que les ayuden a montar un marco teórico etcétera estudios de casos sobre fenómenos comunicativos singulares son tesis que tienen metodologías muy diversas pero que en cualquier caso pertenecen a la estrategia científicamente más que probada ¿no? del análisis exhaustivo de un caso del estudio de casos pues por ejemplo rituales políticos comunicación y protocolos análisis de las tomas de posesión presidenciales en la España autonómica características y análisis socioeconómico de los periodistas en Chihuahua la percepción social y autopercepción del periodista la percepción de China desde España un estudio de su imagen y de su cultura a través del periódico El País la aportación periodística de los corresponsales en la información internacional el caso es palestino israelí análisis del cambio de la percepción social en relación con las notas violentas las notas violentas es lo que llamamos aquí la crónica de sucesos ¿no? tengo entendido esta tesis de un doctor mexicano que estuvo con nosotros las innovaciones tecnológicas de la comunicación y su influencia en la tauromaquia la generación de la comunidad taurina a través de las redes sociales fíjense incluso una tesis que habla de temas de tauromaquia para vosotros que a lo mejor queréis hablar de la percepción de en fin no sé ¿no? de la cultura norteamericana las notas culturales del periódico El País pues a lo mejor esta tesis puesto que ha tenido que vérselas con un programa para analizar cómo las redes sociales utilizan los contenidos de la tauromaquia o viene bien revisarla para encontrar el programa que no recuerdo ahora cuál era pero efectivamente se aplicó un programa para analizar esos tuits y una última tendencia perdón me quedaba una representación mediática del liderazgo político femenino estudios de caso de Ángela Merkel durante la crisis económica de España estoy de acuerdo a lo que decía el profesor Vázquez Medel la línea de estudios de género es transversal afortunadamente a todo el programa bueno pues otro trabajo muy interesante dirigido también por nuestra coordinadora junta no 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 Lorena por Lorena perdón perdón ya se la había atribuido y por último hay menos tesis pero como les decía quizás lo que es más excepcional para nosotros todavía un reto mayor ¿no? dedicado a algo así que yo titularía muy vagamente como comunicación intercultural comunicación para el desarrollo innovación comunicativa por ejemplo esta tesis conceptualización de un sistema de producción comunicativa desde un enfoque participativo en la radio cubana esta otra accesibilidad de televisión pública en Europa esta sí dirigida por Aurora estudio comparativo de los casos de España y Reino Unido sobre las dificultades de acceso de las personas con discapacidad a los medios de comunicación a la televisión en concreto o esta tesis a la que se han referido quienes me han precedido porque fue una tesis muy innovadora en su lenguaje y en su exposición la evolución del documental audiovisual de los formatos interactivos a las experiencias inmersivas bueno esa es mi recomendación miren todos estos trabajos y empiecen a aprender de sus propios compañeros que les puedo asegurar que tienen aquí en fin sugerencias más que valiosas y nada más quedo también a su disposición pero haber sido breve sí muchas gracias Carmen la verdad es que nos quedaríamos escuchando a todos los ponentes mucho más tiempo pero bueno vamos a terminar lo que es la jornada formativa como tal aunque luego vendrá la conferencia de Antonio Dieguez con la vicedecana de Relaciones Internacionales Rosalba Mancinas que les va un poco a hablar de la movilidad internacional es decir la movilidad no solamente es para alumnos de grado y de máster sino que también los de doctorado pueden hacer esta movilidad internacional que además les va a venir muy bien para esa mención internacional a la que ha hecho referencia la profesora Ramírez Alvarado ahora les explicará con mayor detenimiento todo esto la profesora Rosalba Mancinas cuando quieras Rosalba gracias no no encuentro aquí el iconito para presentación aquí está muy bien hola muy buenos días casi tardes muchísimas gracias Aurora por la invitación a esta actividad formativa yo también le tengo cariño especial a Carmen Espejo fue mi profesora en el programa de doctorado en el curso 2004-2005 que llegué de México a cursar el programa de doctorado las circunstancias de salud hacen que casualmente esté yo hoy aquí porque yo no soy la vicedecana de movilidad y relaciones internacionales es mi compañera Mónica Barrientos bueno la encargada de esta cartera digamos en la facultad y la estoy sustituyendo temporalmente en un periodo muy muy breve el correo del vicedecanato es movifcom arrobaus.es que por ahora lo atiendo yo pero luego en breve lo atenderá ella de nuevo apúntenlo porque es muy útil lo que les puede que les puede ser de mucha utilidad y no vamos a tener tiempo para entrar mucho en detalle en todo lo que se hace de movilidad por tanto pueden acudir a ese correo para todas las dudas que les surjan lo primero que quería hacerles ver es la importancia de la movilidad para el programa de doctorado el programa de doctorado además de ser interuniversitario tiene vocación internacional ya lo han visto por las temáticas que se tratan ya lo han visto por el profesorado lo han visto por la forma en la que se está desarrollando este programa es un programa con una clara vocación internacional los programas de movilidad en los que participamos como facultad son varios el primero de ellos es movilidad Erasmus internacional en modalidad de estudio que para el próximo curso ya no les toca como estudiantes de doctorado porque la convocatoria sale en noviembre siempre entonces para que lo tengan en perspectiva para el próximo mes de noviembre que estén pendientes que sale la convocatoria de movilidad de Erasmus con las universidades que tenemos convenio y será para irse el siguiente curso todo es así como muy a largo plazo pero hay también otra modalidad a la que pueden optar que es modalidad prácticas esta convocatoria sale en marzo es para estancias de dos a doce meses de las cuales se financian a través del programa de la universidad de Sevilla tres meses como máximo es para formación en práctica sobre todo pero también los estudiantes de doctorado pueden optar a ella en su momento pues les damos más información cuáles destinos a dónde se pueden ir como estudiantes de doctorado sobre todo vamos a promover mucho los destinos del programa Uliseus ahora les digo cuáles son los países Erasmus que es en la Unión Europea y los países no Erasmus que son otros países que no están en la Unión Europea con los que también tenemos convenio a través del programa Erasmus es mucho más sencillo viajar aquellos países con los que ya existen acuerdos de colaboración desde la coordinación del doctorado se trabaja para buscar acuerdos de colaboración pero no quiere decir que esté cerrada la posibilidad de ir a otros países a otras universidades todo esto será mejor que lo vean con su director directora de tesis para que aprovechen esas redes de investigación que tienen a través de los grupos de investigación para elegir a qué país les interesa ir a hacer una estancia en la en la página web de la facultad de fecomus.es hay un apartado de movilidad normalmente allí vamos subiendo todas las novedades que llegan convocatorias nuevas resoluciones nuevas todo tipo de información que les puede resultar de utilidad les había comentado que la Universidad de Sevilla está apostando mucho por el proyecto Uliseus un proyecto en el cual están adscritas estas seis universidades que ven en el mapa de las cuales pues la Universidad de Génova es la que ya tiene formalizado el acuerdo con este programa de doctorado y es un destino muy muy preferente para estudiantes de este programa de doctorado pero que poco a poco pues vamos a ir viendo con cuáles otras podemos ir formalizando acuerdos ahora mismo Universidad de Génova Universidad Austral de Chile son dos de las universidades que tienen los acuerdos muy formalizados con este programa de doctorado y la Universidad Austral de Argentina que lo está trabajando ya con la coordinación del programa quiero que se apunten también estas siglas a UIP Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado porque esta es una asociación dedicada a fomentar la movilidad entre universidades andaluzas y universidades del contexto iberoamericano es decir Portugal y los países de Latinoamérica tiene varias convocatorias una está abierta ahora mismo para irse de viaje desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio comprendo que para estudiantes recién llegados es pronto no os agobiéis que vamos a tener tres años para hacer este tipo de movilidad pero tiene abierto siempre dos periodos de convocatoria de beca para hacer viajes entre países de universidades asociadas entrada en la web es auip.org y veis ahí todas las instituciones que forman parte de este programa que son un montón hay bastantes opciones las becas solo son para viajar es decir pagan el avión o la estancia a Portugal o a cualquier otro país de América Latina tengo muchísimo frío por eso estoy temblando estoy muertecita de frío otra cosa importante importante que quizá es con el punto que nos debemos de quedar son estas dos opciones que tienen y que para el programa de doctorado son deseables es decir ganan como estudiantes de doctorado como futuro futuro doctor futura doctora pero también el programa se fortalece con las menciones internacionales y con las tesis realizadas en régimen de cotutela ahí es cierto que intentamos que la mayoría de las tesis pues vayan con su mención internacional porque eso le fortalece al doctorando le fortalece al doctor al futuro doctor y nos fortalece a nosotros como programa lo primero de ellos es la mención internacional aquí se ve muy pequeñito pero les he puesto un poquito más grande la página web donde está toda la información doctorado.us.es barra internacional que es la página de la escuela internacional de doctorado donde viene muy explicado todo lo que hay que tener pero básicamente es una estancia mínima de tres meses fuera de España o en un país de residencia distinto al de residencia habitual del estudiante hay muchos estudiantes que están viviendo ahora mismo yo tengo un estudiante en México que es mexicana y vive allí ella para tener su mención internacional tiene que irse a hacer la estancia en otro país que no sea el de su residencia habitual parte de la tesis doctoral al menos el resumen las conclusiones tienen que estar redactadas presentadas en una de las lenguas habituales para la comunicación científica normalmente inglés portugués la tesis tiene que llevar el informe de dos expertos internacionales y finalmente uno de los cinco expertos que van a evaluar la tesis doctoral tiene que ser extranjero estar adscrito a una institución extranjera casi finalmente la tesis en régimen de tutela internacional para llevar a cabo esto hay que realizar un convenio entre la universidad de Sevilla y la universidad extranjera en el marco en el que se realice la tesis doctoral normalmente esto se promueve el mismo doctorando lo promueve yo ahora mismo dirijo una que a lo mejor voy a tener el mismo problema que mencionó carmen porque somos tres codirectores la doctoranda está ahora mismo en la universidad panamericana en guadalajara y ella promovió el acuerdo con la universidad de sevilla para hacer la tesis en régimen de cotutela con la ventaja además de que el plan propio de la universidad de sevilla saca unas ayudas especiales para este tipo de becas en cotutela esta tesis tendría que estar supervisada por dos o más doctores dice la ley que al menos uno pertenezca a la universidad de sevilla y otro a la universidad extranjera y se pide como requisito mínimo seis meses de estancia en la otra institución donde está realizando la cotutela hasta aquí es el material que tengo preparado apunten por favor los datos por si tienen dudas el correo electrónico movi fcom arroba bus punto es ya ya les digo en la página web de la universidad de la facultad de comunicación hay un apartado específico de movilidad el twitter movi fcom y bueno también pueden acudir al centro internacional que el correo es movilidad arroba bus punto es pero siempre nos tienen a nosotras en este caso yo momentáneamente temporalmente y mi compañera mónica barrientos que somos como intermediarios porque conocemos más los convenios específicos del área de comunicación vale y estamos en el decanato en el despacho 3 muchas gracias rosalba vamos a comernos unos minutillos de la conferencia pero ahora es el brevemente manuel ángel ahora es el turno de si hay alguna pregunta o alguna duda que me han comentado mucho por correo electrónico y creo que ahora a lo mejor les ha quedado más claro pero en cualquier caso no sé si tienen preguntas bueno esto es magnífico entonces les ha quedado absolutamente claro con lo cual no nos tenemos que comer ningún minutillo de la conferencia anótense 21 y 22 de abril para la actividad formativa 2 y 3 escuela doctoral de primavera en breve les mandaré correo al respecto con el programa damos paso ahora a la conferencia transhumanismo cultura y comunicación impartida por Antonio Dieguez Lucena catedrático de lógica y filosofía de la ciencia de la universidad de Málaga y que será presentado por Manuel Ángel Vázquez Medel presidente de la cátedra RTVE cuando quieras Manuel Ángel nosotros vamos a aprovechar para hacernos una foto de familia ¿vale? mientras tú le das la bienvenida nosotras vamos a preparando primero vamos a estar activa los miembros con la comisión de la cátedra y luego ya se va a preparar un tema que queda ahí como con el miebre para la actividad latch con el miembro con el miembro y que está ahí con el miembro y que está ahí el r Emir